Acción Hola hola, acabamos de salir de ver Venom de Last Dance y por lo menos a mí personalmente me gustó bastante la primera la vi en el cine como ya me lo habíamos comentado anteriormente y esta me gustó mucho Sí, una película bien entretenida que va a lo suyo solamente entre tensión y acción y una dosis de humor bastante buena con la actuación de Tom Hardy así que bien recomendada para una película que no hay que pensar mucho sino que disfrutarla Sí, eso es verdad, una película que está hecha exclusivamente para entretenerse para quienes han seguido la saga hasta ahora van a entretenerse con esta tercera y si quieren verla en el cine aprovechen que todavía está en los cines y vean Venom de Last Dance ya vamos a estar comentando la saga completa en nuestro canal de YouTube de La Butaca Magazine Así es, nos vemos pasaditas las 23 horas, que estén muy bien Chau 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 Chau